¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a Tabasco, que Tabasco es un enemigo! ¡Ya se siente la fiesta! Porque vienen estas mujeres de Tabasco, de la tierra de nuestro querido Tony, a invitarnos a un super evento. De Tabasco para México y para el mundo, le damos la bienvenida a Orgullosamente Tabasqueñas. Aurora del Rivero, presidenta de la Asociación Tabasqueñas Unidas para Ayudar, Asociación Civil. Y Sandra Ruiz, ¿lo pronuncias cómo, Sandra? Betijer. Betijer, quien es la secretaria de la Asociación... ¿Te fijas cómo me quita el problema encima? ¡Bienvenida! ¡Gracias por estar aquí! ¿Estás feliz con tus paisanas, Tony? ¿Cómo no voy a estar feliz? La verdad es que Tabasco es una tierra entrañable. Yo llevo muchos años fuera de ella, pero allá está mi familia, es un lugar que amo. La realidad es que no puedo olvidar ni la comida, ni a su gente, ni el calor, ni la cultura, ni nada de nada. 19 y 20 vamos a regresar. Cuéntenos por qué. ¡Invítenos! Tabasco es un Edén, Tabasco es un Edén. Y se viste de algarabía y de tradición para que este 19 nos acompañen a un... Van a haber dos días de evento que va a ser un festival donde van a estar presentes todos los artesanos, se va a unir la sociedad tabasqueña, va a haber desfile de modas, puesta en escena y mucha fiesta. Y el viernes 20 de septiembre es la fiesta que se hace con todas las mujeres vestidas tabasqueñas, con los trajes regionales, son 1.500 mujeres que van a estar ahí presentes. ¡Se va a romper un récord aguacito! Queremos romper el récord. Sí, el primer año, este es nuestro tercer año que lo hacemos, el primer año fueron 500 mujeres, el segundo año 800 y este año esperamos 1.500 mujeres. Yo puedo suponer muchas razones por las cuales sea un evento estrictamente realizado y fomentado por mujeres, pero díganme por qué particularmente, por el poder que tienen, por la belleza, por la capacidad, por qué razones, díganme de viva voz, es un evento de Orgullosamente Tabasqueños. Claro, pues bueno, yo creo que primero como mujeres somos formadoras y así queremos que todos los hijos tabasqueños, que todas las generaciones tabasqueñas se sientan orgullosas de sus raíces, de sus tradiciones, de su cultura y es un evento pues femenino, entonces la mujer se empodera, se viste de tabasqueña. Oye, ¿no hay uno que otro colado o sí? O sea, ¿sí dejan entrar a hombres o no? A ver, platícame. Sí, porque estaría muy padre poder vivir, ¿verdad? El que dirige el evento es Jorge de Dios. Jorjito, no me digas, oye, le mando un saludote, un gran comunicador a quien quiero muchísimo, pues pues trabajamos juntos hace mucho tiempo. Finalmente, finalmente, me imagino. Sandra, se incluye también a las mujeres nacidas en Tabasco y también adoptadas. Claro que sí, adoptadas también. Empresarias que tienen influencia, participan de este gran evento. Sí, se están uniendo ahorita a los 17 municipios y viene gente también de otros estados, vienen de Yucatán, viene gente de Guadalajara, de varios estados de la República también. ¿Usted es del extranjero? Sí, del extranjero. Tiene un acento muy particular. ¿Verdad? Entonces, yo tengo una comadre que vive años ahí. ¿Un poco cubana? Sí, un poco cubana, ¿verdad? Fíjate que tengo una comadre que yo juré que era tabasqueña y es de Veracruz, pero habla como tabasqueña porque lleva años viviendo ahí. O sea, que se van a ir hablando como ustedes. Sí, claro. Los colados de otros estados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues invitamos a que asistan, no solamente la gente de Tabasco, sino de toda la República Mexicana, todas las mujeres que se sientan orgullosas de sus raíces. Y bueno, esta es una gran oportunidad. Ahora, platícanos un poquito de dos mujeres importantes de Tabasco. Tengo aquí a Ana Beatriz Parizot-Walter, que es una mujer muy importante. Y también el caso de Gabriela Ruiz, que es restaurantera. ¿Va a ser parte de lo que podremos disfrutar? Porque son dos mujeres muy destacadas. Sí, se entregan dos galardones. Uno es para Anita Parizot, que es la del chocolate Walter, la chocolatería Walter. Que ya lo probé. Ya lo probaste. Les conté, les dije, anoche me estaba yo comiendo, ahí les va el chocolate con la hormiga chicatana que ganó premio. Fui a su hacienda y ahí me estaba contando. Pero no me invito ni un cachito. No te traje, ¿verdad? Pero son dos chocolates. El mejor que creo sea en Tabasco, hay que decirlo. Y lo que hace esta señora es increíble, de mantener la tradición de la familia. Es un reconocimiento para ella. Para ella y para Gabriela. Y también para una restaurantera. Sí, Gabriela. Que tiene un restaurante en Villahermosa y acá en México, ¿no? Sí, sí. Gabriela Ruiz es una chica muy joven, un chef que ahorita abrió su restaurante aquí en la Ciudad de México. Carmela Isal. ¿Cómo se llama el restaurante? Carmela Isal. Carmela Isal. ¿Dónde está? En Virreyes. En Virreyes, Carmela Isal. Pronto en los mejores restaurantes lo podrás ver, consulta en el Facebook, en el programa. Carmela Isal. Ella también va a ser una de nuestras galardonadas, entonces son siempre orgullosamente tabasqueña, preocupada y ocupada para enaltecer el nombre de las mujeres. Y ella tiene su restaurante, mi hermosa, Gourmet Temetis. Es uno de los más concurridos y con gran categoría, una muy destacada también. Oigan, chicos, yo quiero poner el dedo en la llaga. Tabasco no solo porque es la tierra que me vio nacer, sino porque es una gran tierra con gente extraordinaria y con mucho para aportar al país, pero siento yo que le falta promoción y publicidad. Por eso me da muchísimo gusto que se hagan este tipo de eventos, que estén aquí con nosotros promoviendo esta gran tierra. ¿Tiene mucho que ver el asunto de que Tabasco esté de moda? Sí. Bueno, nosotros iniciamos hace dos años cuando no estaba tan de moda. Bueno, ahora está tan de moda que hasta tenemos presidente. Bueno, hay que decirlo. Iniciamos hace dos años con esto y hemos ido de poquito en poquito y ahorita nos damos cuenta que aparte de ayudar a grupos vulnerables del Estado, también podemos dar a conocer a nivel internacional pues qué hay en Tabasco. Yo las quiero comprometer. Dame tu top tres de Tabasco que más te gusten. Igual velo pensando y Tony, aprovechando que estás acá, ¿qué presumes de Tabasco? De Tabasco yo presumo su gente. Ok, su gente. Otra más, ¿te quedan dos? Su tierra. Ok, que la naturaleza es bellísima. Así es, y su gastronomía. Órale, ahí están tres. ¿Tres que no sean esas? Pues la cultura que tenemos. La historia, la cultura es bonita. Tenemos también, hay un municipio que se llama Tenosique, hay Bocabel Cerro, está muy bonito, es el río Sumacinta y pues la comida también. La gastronomía. La gastronomía. Tony, ¿tú qué destacas de tu estado? Yo sería en primera instancia mi familia, mis amigos y la flora y fauna que es extraordinaria. Yo hace poquito que fui a festejar una comadre. Somos de buena tierra. Muy buena tierra. Tú eres Tabasqueña, Casi, casi. Y les contaba. Yo soy de Villahermosa. Sí, de Villahermosa. De Villahermosa. Llegué a Villahermosa, nos llevaron a Comalcalco, de Comalcalco nos llevaron a hacer el tour del cacao, de las haciendas del cacao y de ahí nos llevaron a Paraíso a comer los mariscos, que te digo algo. Es que mira, mi querida Raquel, tengo un déjà vu, Raquel, de lo que hiciste porque este programa Tu Casa Teve en directo. Recuérdame, compañeros, fuimos hace dos años a Villahermosa. ¿Sí, verdad, compañeros? Algo así me comentaron. Hace dos años, una semana completa con todo el equipo de Tu Casa Teve. Hicimos precisamente lo que acabas de mencionar y fuimos a ver cocodrilos, visitamos Villahermosa, fuimos a restaurantes, fuimos a las haciendas del cacao y los mariscos en Paraíso. La señora que nos atendió ahí, bueno, con ganas de quedarte ahí. Bellísimo, Tabasco. Fue una de las más bonitas experiencias que hemos tenido de hacer un programa de televisión desde Tabasco. Toda la parte de la historia también es fabulosa. Te sorprendes de lo bello que es Tabasco y sí, lo que mencionaste, la gente nos trató como rock stars. ¿No fuiste a Tepecita? ¿No fuiste a Tepecita? Eso le tocó a otro grupo. ¿Nos tendrías que ir? Nos tocó en diferentes grupos, pero sí me dijeron que fue un lugar histórico, ¿Tepecita? Sí, sí. ¿O no me van a dejarme? ¡O vamos a Tabasco! Es que ya no es el presidente. Exacto, entonces 19 y 20. No, yo estoy loca podría conocer el rancho del presidente, pero no se puede decir el nombre en la televisión. Es lejos, pero ya está en Chiapas. Lejos. Oye, jueves 19 y viernes 20 de septiembre, orgullosamente tabasqueñas. ¿Sabes qué me encanta, Pato? Hay que decirlo, la manera de hablar del choco, del tabasqueño, yo la he perdido en gran medida, pero cuando veo a mi familia o me encuentro gente linda de Tabasco, se me pega un poco, pues. Yo quiero pedirles que de favor se pongan de pie. Miren qué hermosas mujeres. Que presuman, que presuman, por favor. Miren cómo han venido con sus tocados. Bordado a mano. Bordado a mano. Artesanos. De Nacafuta. Sí, bellísima. Y ustedes que son un par de muñecas. Gracias, gracias. Pero además de por fuera, por dentro, porque lo que hacen por los demás, que la vida se nos regrese. Ay, gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias a la muñeca. 1,500, tenemos que ser 1,500, 2,20, comadre. ¡Nos vamos a Tabasco! No nada más hay muñecas, también muñecos. Muchas gracias por su visita. Acá viene. Oye, a esta mujer, ellas no lo saben, pero a esta mujer también la unen. Claro, a mis hijos, por supuesto. Ahí estamos. Pues felicidades por este hermoso evento, tercer año, que sean muchos más. Enhorabuena. Enhorabuena. Vamos con Jenny de la Vega, mientras nosotros nos enseñan el paso. ¿Cómo fue con Josabella? ¿Estás feliz con tus paisanos? De lábana. De lábana. Josabella. Ven, ven, ven.